¡Motsuki! Aquí está el Nicola, miren, todavía me sigues molestando. ¡Uy! ¡Qué tindro mío! Como finalista y ganadora del reality La Casa de los Famosos, Wendy Guevara se coronó como la favorita, señores. Pero ahora que ella se encuentra disfrutando de su victoria, se le preguntó qué pasará con su amorío con su compañero Nicola Porchela. Y es que, como recordaremos, la parejita nos trajo no solo carcajadas, sino también la ilusión de poder verlos juntos. ¿Pero qué tiene que decir Wendy sobre este pendiente que dejó? Y se ha convertido en un amigo muy lindo para mí, que lo quiero mucho, pero nada más. Además, reconoció que en las primeras semanas se sintió atracción por el chico reality, solo que con el paso del tiempo se convirtieron en muy buenos amigos que han prometido apoyarse en todo lo necesario. De primero sí se me antojaba, y la verdad... ¿Verdad? No, no, no. Ah, es que después vimos que tiene chiquita la llave del ropero. De igual manera, el otro protagonista de esta historia también tuvo palabras muy bonitas para la mexicana, con quien más que un lazo de amistad, creó un lazo de hermandad. Porque cómo no olvidar la vez que Wendy le escondió el yogur a Nicola o la vez que escondieron el colchón de Wendy en el segundo piso para que no lo encontrara. Con Wendy hicimos una relación de amistad que con pocas personas logras en tan poco tiempo y sabe que tiene una amistad. Como sabemos, Nicola quedó en segundo lugar y su triunfo fue aplaudido por muchos, en especial por los peruanos. Y ni qué decir de los mexicanos que lo recibieron con los brazos abiertos a su salida del reality. Pero sin duda, no lo hubiésemos podido conocer mejor de no ser por su amistad con Wendy y es algo que él mismo considera que lo benefició a permanecer tanto tiempo. Aseguró que los dos son amigos y que todo se trataba de juegos entre ellos y que está muy agradecido por eso. Y para el gusto de muchos, volvimos a ver a la parejita una vez más en las redes sociales de Wendy. Aquí se los dejo. Hermanas, no se ataquen, no se ataquen porque ya estoy de vuelta en las redes sociales y quiero agradecerles por todo su cariño y por todo, 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 todo su amor porque gracias a ustedes pues ganamos. Ganamos, gané más bien, gané la casa de los famosos y miren, ya ando más delgadita, ya se me ve más la limpo, miren. No, cero, nada, no se te ve nada. Sí, ya se me ve más la limpo. ¿Qué? Aquí está el Nicola, miren, todavía me sigue molestando. ¡Uy! ¿Qué filtro me ha puesto? Pero yo nunca, jamás. Y acá está el Miren Alarturi. La que está enamorada de mí. Ella era la verdadera. Y acá está el señor Poncho de Ligris. Traigo un filtrazo y era el filtro. ¡Qué pinche pulmonzón! Pero bueno, en otros temas te cuento cómo María Nacha Barría envía desgarrador mensaje en sus redes sociales tras perder a su hijo. La influencer se abrió con su público sin guardarse nada. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!